Yorchenko rechaza finalmente a Mohr, Klaudrup que ha sido sustituido por Alex y atención a la Stoichkov dentro del área al búlgaro, la salida de Sitko ha caído el búlgaro, el portero que dice que no ha cometido falta pero parece clara la falta sobre Stoichkov y el colegiado que indica penalti. Penalti a favor del Barça, parecía clara esa falta en esa salida la desesperada del portero del Dinamo que ha arrollado con los brazos, con las piernas del jugador del Barça, en ese encontronazo ha caído Risto Stoichkov y será penalti favorable al conjunto blaugrana, gana 1-2 el Barça y tiene la opción ahora para conseguir un gol que podría dar la tranquilidad. Risto Stoichkov con el balón, minuto 17 de la segunda parte y el Barça vuelve a tener la opción, parecía claro que el portero del Dinamo ha arrollado a Risto Stoichkov en esa salida la desesperada después de la contra del Barça Risto Stoichkov al lanzamiento y gol del Barça Risto Stoichkov. Al fondo de la red ese disparo cruzado con la izquierda de seda del búlgaro, Risto Stoichkov que logra el 1-3. Para el FC Barcelona puede ser el gol de la tranquilidad ajustadísimo al palo donde no puede llegar el portero, el remate del búlgaro y el Barça que amplía las diferencias. Recordemos, Vaquero adelantaba a los blaugranas en el 5 de la...